Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Es... ¡Qué bien! Capa 13 Y vamos a intentar subir de experiencia Para poder mejorar lo que serían Pues las herramientas La armadura ¿Saldré de aquí con 30 niveles? Pues probablemente Esperemos que sí Esperemos que sí Va a ser la 13 Pero creo que... Sí, voy a bajar un poco ¡Wow, wow, wow, wow! Mira cuánto cuarzo hay aquí Dirás, ¿estás buscando netherite? No, no estoy buscando netherite Simplemente busco cuarzo Experiencia Y arto explorar el nether tocaría pues luego Así que... Ahora que encuentro una fortaleza Pues genial ¿Sabes? La de... ¡Uh! ¡Ay, ay, 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 ay! Menos mal que ahora ya soy un poco más rápido Construyendo Tengo orito Bueno, las papitas de oro Porque lo que son lingotes Ya tenemos bastante Así que... Bueno, bastante No, porque... Me lo he gastado Básicamente Y dirás, ¿cómo te lo has gastado? Pues en las manzanas Doradas Porque si algo se necesita en el nether Son manzanas doradas Que luego pasa lo que pasa De diamante Con encantamientos Que digas Madre mía Protege Que flipas Entonces sí que me la podré llevar A... Al nether Y a otros... Otros lugares De Minecraft Pero de momento Vamos con la armadura de hierro Dos bloques de altura Cada dos Es decir Véate La vuelta Para aquí Para volver a casa De acuerdo Esta sería La altura De hacerlo desde... Pero, para, 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 para 3 Ok Y de aquí Sería ir en línea recta Línea recta Línea recta Eh... Sea lo menos peligrosa posible Uf, 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 uf Oh, oh, oh De la que me he salvado Eh... Pam, pam, pam Menos mal Menos mal Menos mal Que llevo manzana dorada Menos mal A ver ¿Me podría llevar el pico Con eficiencia? Sí Pero... Cuidado Cuidado Por favor Es que si se pudiera usar el agua Pero es que no se puede Porque el nether Vale Voy a picar para la otra dirección Mejor para esta dirección ¿Cuánto voy? Bueno... Llevo demasiado en el inventario Pero bueno El suficiente A ver Con el cuarzo Por ahí no pico Yo por ahí no paso Eh... O sea Lo que es mucho 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 cuarzo Demasiado De hecho Creo Que los aldeanos Si no me equivoco Eh... Alguno puede tradear Con cuarzo Lo que no me acuerdo Es cuál de ellos Pero Lo suyo Yo creo que sería Quitar los puntos De lava claves ¿Sabes? Y así te evitan Los problemas estos Pero Peor de lo que yo me pensaba Porque A ver Yo me imaginaba Obviamente que va a haber lava Lógico, ¿no? Lógico Pero claro Tanta lava También te digo Es que ha aparecido En una zona un poco Complicada ¿Sabes? Menos mal Menos mal Que no me ha aparecido En la zona de esqueleto Menos mal Puedo conseguir Las bolas de magma Para hacer el tema De las pociones Y con eso Poderme hacer La de Aspecto ignio Que es decir Que sería la de Contra el fuego ¿Cómo se hace la mesa? Pues Con una vara de blaze ¿Dónde están los blaze? En las fortalezas Así que Si posiblemente En el día de hoy Encontramos Una fortaleza Pues mejor que mejor Hasta hay 40 Porque yo creo Que habré pillado Materiales suficientes Y además Mira como está El inventario Ya casi lleno A ver Me he llevado También farolillos E decirlo Farolillos Y carteles Medio Decorar Lo que serían Los túneles Quiero encontrarme Otra vez Con la piedra Normal Del nether A poder ser Estaría muy bien No venía En busca de netherite Pero si me lo pones Delante Pues me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Luego basta Para que busquen netherite Y no aparezca Así que por eso Hay que aprovechar Esta oportunidad ¿Por qué me encuentro Solo bloques de estos? No tengo idea Pero Me voy a bien Mejorarlas Aquí hay lava Porque si hay lava Hay lava ¿A que sí? ¿Qué te apuestas? Pero tampoco Me voy a poner yo Aquí A explorar mucho No vaya a ser Que la lava Se me caiga encima Y tenemos un accidente ¿Sabes? Me tengo Antorchas Uff Ya tengo práctica Poniendo bloques He flipado Acabas de flipar Reconócelo Reconócelo Guarzo Guarzo Experiencia Guarzo Igual a experiencia Igual a cosas interesantes Barra Hashtag Me sirve Hashtag Me sirve Ahora la cosa está En que Tengo el inventario Lleno de cosas ¿Sabes? Si no voy a poner un cartel Esta Es la vuelta a casa Creo que es por aquí ¿Dónde está la vuelta a casa? ¿Era por ahí? ¿Era por aquí? No ¿O sí? No Allí no es O no pues sé Esa es la cuestión Vale Por aquí está De acuerdo Entonces Entonces vamos a poner El cartelito El portal Está En Esta Dirección Y sé Que está El portal Entonces Pan 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 Y ya está El problema solucionado ¿Por aquí? Entonces ahora Pan 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 Ok Sí Voy bien Voy bien Entonces ahora Las pepitas De oro Las voy a convertir Que me faltan Que serían las 5 Que me quedan En el inventario Y esta subida De acuerdo Esto de aquí A ver Podría seguir Minando Espérate Por cierto Voy a pillar esto Que no lo he pillado Perfecto Pan 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 A ver Ya sé que me podría llevar Lo que acabo de pillar En el nether Pero Ah por cierto dirás ¿Por qué está esto cerrado? Porque en casa Se me ha colado Un cerdito De nether ¿Y por qué? Pues yo que sé por qué Pero lo quiero de mascota ¿Dónde está ese señor? Aquí arriba Aunque también te digo Esto parece un zoo Esto parece un zoo Mira Tenemos lobos Tenemos cerdos Tenemos un hombre lobo Tenemos un hombre cerdo Ahí está Míralo Señor Es que pasó Es que pasó Tenemos a Frankie Que es el rey El rey de la casa De verdad Es que no tengo idea Por favor llama Quiereme Por favor Por favor Quiereme Entonces Dejamos esto aquí Dejo esto aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh Tengo un momento encantamientos Pan Pan Perfecto Entonces Tengo 19 niveles No es mucho Pero es algo ¿De acuerdo? Recuerda la frase No es mucho Pero es algo Sobras Perfecto Entonces Me voy a hacer un yunque Pan 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 Claro Pero para eso Necesito nivel 10 Necesito pillar Más experiencia Tener aquí Combustible a tope Pan 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 Vamos a Seguir en el nether Puso Lápiz lápiz azul Carbón 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 Picos De diamante Manzana dorada Tenemos Jada túneles Nivel 13 Aproximadamente Tenemos esto El portal Está en esta dirección Es decir Que si yo vengo por aquí O por aquí Hago así Y el portal Sé que está Ahí Entonces he picado Por ahí Ahora voy a Pa 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 Vale Voy a contar aquí A partir de aquí ¿Vale? Uno Dos Y aquí sería El tercero ¿No? Uno Dos Tres Sí Aquí Al lado del pico ¿Sabes? Es decir Pan 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 ¿Qué voy a conseguir? A ti Que me estás viendo Encontrar una fortaleza Vamos a girar por la izquierda Encontrar una fortaleza O no encontrar una fortaleza No es el objetivo de hoy Pero Y conseguir muchos más niveles también de experiencia Porque si te fijas Donde conseguimos más experiencia Pues es minando Tanto en el Nether Como Como en el mundo survival Normal y corriente Así que Pero lo complicado está En que la espada Tendría que estar Con un encantamiento Bastante interesante Pero Espero que no me caiga lava Encima Recemos todos Recemos todos No hay nadie Pero es igual No pasa nada Recemos igual Y experiencia Experiencia ¿Por qué pico hacia arriba? Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Por eso mismo No tengo que picar hacia arriba ¿De acuerdo? Por ese motivo Por ese motivo Hemos aprendido la lección Y no hay que picar Hacia arriba Lo hemos comprendido ¿Verdad? Perfecto Por eso mismo No hay que picar hacia arriba Y yo lo estaba haciendo ¿Por qué? Para demostrar Que no hay que hacerlo ¿Entiendes? No tiene sentido Lo sé Pero Pero si te fijas Dentro del mensaje subliminal Tiene sentido Lo que sí voy a hacer Va a ser lo siguiente ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué he sido Donde me he encontrado La alaba? Vale De acuerdo Todos Ace Echando Cuidado La va acechando Si te acercas Morirás quemado Toma ya De vez en cuando Va bien ponerse carteles Porque si no Si ves eso Dices Cuidado La va acechando Si te acercas Morirás quemado Podría poner Morirás quemada Pero es que no rima Con acechando ¿Sabes? Entonces No encontrarme con lava Ni bloques de esos Que no quiero bloques de esos Quiero experiencia Quiero cubarzo Oro Y cositas interesantes Cuando lo necesite Ya iré por ti Pero ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Juego Explícame No quiero nedrite Pero si me lo dores delante Me lo llevo Me lo llevo Mira Oye Por lo menos Me estoy inventando El decir Vale Pues vamos a buscar Nedrite No No puedo decirlo Porque lo estoy encontrando Sin buscarlo Así que genial En las capas 12-13 Es donde más minerales Se encuentre Tanto en el leather Como en el Mundo normal de Minecraft No sé por qué No sé por qué No sé si lo han querido Hacer aposta O es que lo han hecho Sin querer Y ha salido así ¿Sabes? Pero si te fijas Aquí Aquí O la lava No pases por aquí O la lava irá por ti Haga Porque el nivel Porque el nivel que me pedía Creo Para juntarlos Creo que era el nivel 12 O sea el 10 Perdón Pero Me voy a quedar aquí Un poco más ¿No? Ya que estamos Ya que estamos Nos ponemos Tampoco Ahí está Más nivelitos Se pueden conseguir Más niveles Mejor que mejor ¿Sabes? Maldita lava Pero bueno No pasa nada ¿Por qué ha picado Hacia arriba? No tengo ni idea No, no, no No hagas eso Nivel 15 Voy a intentar Llegar al nivel 30 Aunque va a ser Un poco complicado Porque no puedo Parar de De picar Y de volver Para que se encantar Cosas Pero Es que quiero Es que quiero Mejorar El pico Pero Tapa Hombre Tapa 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 Que tapa ¿No tapas o qué? ¿No tapas? Oh No me preguntes Cómo lo estoy haciendo Porque es que no lo sé No me preguntes No cuestiones Pero Pon el bloque ¿Por qué? Aquí No Paso La lava Me corta El Paso Estás contenta Lava, ¿no? Me estás quitando Sitios Ahí está Pam 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 Perfecto Ahí estamos Estoy llenando Esto de Carteles Para el portal Y sea por aquí Perfecto Pues Poniendo bloques Eso es lo que Eso es lo que voy a hacer Pam 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 Esto Lo voy a Convertir Espérate Si se puede hacer esto Ah Tenía que darle click Vale Así Nos llevamos esto 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 No cabe en el inventario Genial Antes de que se me escape el cerdito Ahí está El hombre cerdo Este señor Que se me escapa ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa, señor? Pam 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 Para poder poner Los bloques estos Del nether, ¿sabes? Entonces sería Pam 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 Le va a llevar Papá Papá Y va a llevar el cubo de agua A ver Nos encantaría Por favor Silla Deja de hacer ruido Por favor Te lo pido Deja de hacer ruido Puedo encantar el arco O algo Pues mejor que mejor ¿Sabes? Entonces sería Pam Pam Empuje Perfecto Fuerza 2 Es que necesito el arco Necesito el arco Por el tema del nether ¿Sabes? Lo que Lo que más me interesaba Como era el pico Pues ya lo he hecho ¿Sabes? Entonces ¿A qué dirección? Pues yo que sé Pero ir en línea recta Vale Entonces Dirección Para empezar Nos ponemos el escudo El primer de todo Segundo Vamos a picar Por aquí ¿De acuerdo? Y nos ponemos En marcha Manos a la obra Para empezar Necesitamos De gato No No puede ser No No, 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 no Espera, espera Espera, 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 espera Espera Estás de broma No O sea This is a broma Esto, ¿no? This is a broma This is a broma ¿Qué es eso de ahí? Una fortaleza Y dirás, pero ¿no decías que no iba a ser busca de ella? Ya, pero es que ha aparecido ahí No me preguntes por qué Me aparecen cosas Me aparecen cosas sin sentido Esto es increíble Esto es espectacular Entonces, vale, vale, vale Vale, 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 ya, 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 ok Diendo en cuenta que esto no me lo esperaba Voy a hacer lo siguiente Porque si no lo sabes tú Mal vamos, ¿eh? Mal vamos Sería Por aquí Te juro Te juro que no lo estaba previsto Mi intención Literalmente era Espero que no me venga Ningún voz de esos Literalmente era Hacer puentes Desde roca Piedra O sea, del material este Poniendo vallas Y luz O sea, iluminando Luego era Ordenar el inventario Para dejar las cosas En casa otra vez Decorar los puentes Para ponerlos mejor Volver para casa Y hacer la ronda de saludo Eso es lo que Venía a continuación Antes de que me encontrase La fortaleza Ahora Lo que tocaba ahora Era hacer puentes Era el momento De hacer puentes Pero es que he visto eso He visto eso Espectacular, ¿eh? Esto Esto Es que esto Esto es increíble Espero que aquí arriba No haya No haya lava Todo lo necesario Para que el señor Gast Si aparece Le damos un flechazo Y ya está Es que Es que estoy flipando Es que estoy flipando O sea No la buscas Y aparece Increíble Increíble Le voy a poner esto Porque por ahora No necesito mucho El escudo Vale Teniendo en cuenta Que La fortaleza Está ahí enfrente Entonces Pan Pan Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Voy a hacer Un poco de caracol O sea Voy a girar por ahí Por esta dirección Pan Pan Bueno Esto lo cuentas Es que no te creen Es que es imposible La fortaleza Porque si tengo que seguir subiendo Va a ser un poco difícil ¿Sabes? Pero Pero quiero conseguirlo Además A todo esto Necesito Las balas de Blaze A ver No lo tenía previsto De verdad No lo tenía previsto Encontrar la fortaleza Buscarla Concretamente Pero Porque claro El tema de las pociones Lo quería hacer Pero más adelante Aquí está la fortaleza Entonces Vamos a poner Una tacha ahí Por favor Ahí Iluminazado Iluminazado Importante Empezamos con los ruidos raros Me gusta la zona En la que ha aparecido Entonces No Bueno Sí Realmente Sí Realmente Sí Es así Entre comillas Más o menos Yo me entiendo Creo que es este De altura Uno más Puede ser Por cierto Iluminamos No Es abajo Es para abajo Vale Entonces Vale Voy a hacer una cosa Pues ahora Sería Bajar Hacer la bajada Está la subida ¿No? Pues ahora la bajada Y dirás ¿Por qué no va a ser línea recta Y acabas antes? Pues también es verdad Pero Pero bueno Y ya estoy en la altura Casi me caigo Fortaleza Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido No era el objetivo De verdad No era mi objetivo Conseguir La Fortaleza Pero Si me lo pones delante Pues Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Si me la pones delante La fortaleza Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está Cuidado Hay que tener Hay que tener Mucho Cuidado O sea Cuando digo mucho Es mucho Pan 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 Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Ahora es que quiero la mano Aparece ¿Verdad? Gracias juego Que majo eres Dario ¿Sabes? Que llevo Llevo bloques Que no debería llevar Pan Estos 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 Y estos Esto lo junto Esto lo tiro Porque ese bloque Lo puedo conseguir yo Entonces Tiro esto Ahora sí Me pongo el escudo Ahora sí Entonces Ya que estamos Me he cagado Me he cagado un poco Las cosas como son No te voy a engañar Ah No 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 ¿Por qué? No pasa nada No pasa nada ¿Por si acaso vienen ahora a mí A golpearme? Por si las moscas De hecho si voy a Recuperar las cosas Uh Ahí Váyase usted A tomar viento Señor A tomar viento Eh Problema Tengo el inventario Lleno de De porquería Por no decir otra palabra Pam Pam Es que tengo muchas cosas Es que Es que tengo muchas Uh Que no tengo No me acordaba Te juro que no me acordaba Ah Ah Por favor Te lo pido Come 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 ¿Me podrías explicar Dónde están las barras Uh Aquí están Dale Ya sé que hay un esqueleto ahí Eh Lo sé Soy consciente de los hechos Soy consciente Que no escunda el pánico Que no escunda el pana Tiro esto No me importa No pasa nada Tampoco Tampoco me importa mucho eso Acabo de ver un cofre Podría haber dejado aquí las cosas Y no las he dejado Pam 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 O sea Épico ¿Sabes? O sea Épico No tengo otra palabra No tengo otra palabra La cosa esta ¿Sabes? Porque si me llevo la verruga del nether Sin eso No tiene ningún sentido ¿Sabes? Uh Uh Le he matado justo Le he matado justo Uh Ahora mismo hay mucha tensión en el ambiente Se más que la tragedia Pobreta con el escudo Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Quiero cunda Quiero cunda pánico Um Merruga del nether Solo tengo esto Perfecto Genial Solo me ha dado una vara de blaze La cosa esta Estaré muy bien Las cosas Uh Uh Lo cae allá arriba Chaval Esto es un espectáculo ¿Pero quién está? ¿Está culo? No Uh Ah 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 Me voy de aquí Me piro Vete de aquí Vete 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 Me salva el arco Me salva el arco Quiero las bolitas estas de magma Por favor Muy bien pillar de eso Pero No tengo ¿Por qué? Yo que sé por qué Me la juego Adverto Por mis ositos Pum Pensaba que ahí había un esqueleto Pero no Lo río Y me llevo el mineral Ah Qué maldita Chaval Me voy de aquí Me piro Cobarde No Supervivencia Supervivencia A lo mejor es Aleatorio eso Pero vamos que Yo estoy esperando Que me deis bolas de magma Ven, ven, ven Si te necesito Uh Uh No me lo creo Maldito bicho Ahí está Uh Me voy de aquí Come, come, come manzana Come manzana Estaría bien Tener una Espada Con botín Pero Pero acércate Acércate A ver si por aquí puedo conectar algún Túnel o algo Un pasillo Pero hay alguna Forma De subir Sin morir Estaría muy bien Las cosas como son No te voy a engañar Vale La cosa es que aquí arriba Ahí Ahí está Perfecto Vamos No, 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 no Si se acercara Es que no se acerca Es que no se acerca ¿Sabes? Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Uh Que susto me ha dado esto Pam, pam, pam Pam, pam Con mucho cuidado Pam, pam Se puede pasar Creo Espero Pero más o menos Más o menos No me preguntes ¿Qué voy a hacer? Porque es que no lo sé Simplemente Estoy Explorando La fortaleza Y tratando de conseguir Las cosas Lo máximo posible Aquí no hay nada No, perfecto Vamos a dar ya Las bolas estas de magma ¿O qué? A lo mejor se queman Por el fuego ¿Sabes? ¿Puede ser? ¿O no puede ser? Esa es la cuestión No, no No, no Por qué no es Pam Pam Por favor Por favor Esta Esto es demasiado Pam Ya está Me parece No, 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 no Me voy de Hasta luego Lucas Cobarde Es supervivencia Pam Me lo voy a poner esto Mucho más fácil Que sería Pam, pam Ahora ¿Puedo pasar por aquí? Hombre Es otra opción Hacer así Como una especie De Pasadizo La cosa está En que no sé Si vengo de arriba Oh, wow, wow Maldito esqueleto Me salvó Me salvó Me salvó La cosa es ¿Dónde están mis cosas? Buena pregunta Oh, wow, wow La que se ha liado aquí Chaval La que se ha liado La que se ha liado No, 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 no Baja, 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 baja Baja, baja, baja Pero salme aquí Salme aquí ¿Qué es esto? Por aquí Ya sé que no llevo comida Lo sé Pero Llevo escudo Y espada Con eso Con esto lo digo todo Uh, ¿qué ha pasado ahí? Se teletransportaron ¿Qué ha ocurrido? Ahora vete Ahora vete tú A buscar mis cosas ¿Sabes? Ahora vete tú A buscar mis cosas A ver Yo he venido por aquí Luego Otra opción Sería colocar un portal En el nether Donde esté El La fortaleza Como lo gorila Acérquense 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 Observen esto Obsérvenlo Ahí está Ahí está Aquí está mi escudo Y mi espada Perfecto Vete tú ahora A encontrar lo otro Chaval Está en modo difícil ¿Qué quieres? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Por qué se me ha...? Ah vale Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pigman A veces que he tenido que Volver al portal Quiero mis cosas Quiero mis cosas Quiero mis cosas Maldito nether Por ahí no pases Por ahí no pases Yo por ahí no paso ¿Qué haces? Déjame Estoy creando Vas a morir Te aquí da Lo mejor que puedo hacer Para animar a una persona Es decirle Que van a desaparecer Las cosas ¿Sabes? Lo único que puedes hacer Para animar a la persona Es decir Que te van a desaparecer Las cosas Vas a perder todo Vas a morir Maldito ghast Maldito ghast Malditos bichos Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo No pongáis esas cosas Porque desanima ¿De acuerdo? Gracias Ven, ven, ven No, no, no Ven, ven Ahora no te escondas ¿Qué vas a hacer? ¿Chulo o qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Déjame Que esté concentrada Sé lo que hago Sé lo que hago ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya Perfecto Te queda Bueno, lo que hay ahí Chaval Lo que hay ahí Hasta luego Mari Carmen ¿Qué cosas está por ahí? No te preocupes Te ha caído Ahí Eso, eso Dispara, dispara Dispare, señor Dispare Me parece que ¿Soy yo? ¿O se me han quemado el alba? Ah, ya sé dónde están Está complicado Está complicado Está complicado Está complicado No Ah, ah, ah Me voy aquí Que voy a morir ¿Te imaginas que me suelta Una cabeza de esas? Sería muy épico Pero no El más peseo El globo Globo Me voy de aquí Y morir ¿Y qué vas a hacer? Pues nada Me voy a minar Como si nada Voy a minar En plan normal, ¿sabes? En plan En plan En plan En plan minar No, no, si Ya no voy a ir ahí Pan, 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 pan Eh... Perfecto, señor Señor Que pase usted un buen día Atraviento Pan No, no, si Ya sé dónde voy a ir No te preocupes Ya sé Ya tengo el camino marcado No preocuparse Luego es Por aquí Día Que mis cosas Se me han caído La lava ¿Por qué? ¿Sabes la zona esa que estaba? Pigman ¿Sabes la zona esa que te decía yo Que ahí posiblemente Posiblemente Estuvieran ahí mis cosas? No, es que yo soy man De picar así ¿Sabes? Pigman Me gusta más Me gusta más Aparte No me voy a meter en una cueva Así sin más ¿Sabes? Y por lo menos Aparte de que Estás en zona segura Por lo menos Puedes ir a tu ritmo Sin que te vengan a molestar Varios mobs Ángel ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo Y al canal Parece que YouTube Ha mandado las notificaciones Tardes Pues para los que llegáis Nuevos He ido al Nether He muerto 30 veces Así que Obviamente No me quedan armaduras Ni siquiera herramientas Menos mal Que los picos de diamante Encantados Menos me los he llevado Al Nether Por cierto Recuerda Darle me gusta Compartirlo Y si Te suscribes Y activa la campana Pues mejor ¿Sabes? Pero Mientras las mande Genial ¿Sabes? Mientras las mande Genial Estoy en la capa Menos 58 O sea En teoría Mira, mira, mira Que rápido subo de experiencia ¿Sabes? Hasta el T Para A ver El objetivo Simplemente Era Ir al Nether Minar Conseguir experiencia Y subir Encantar mejor La armadura Las herramientas Y todo eso Pero Parece ser que tenía Una fortaleza Detrás del portal ¿Qué ha pasado? Que he entrado allí Y se me ha liado Un poco Bastante ¿Sabes? Un poco Bastante De momento Vamos a intentar Asegurarnos ¿De acuerdo? Tener armaduras De diamante Eso lo primero De todo Porque es que He perdido Lo que yo quería hacer Era encantarla También Con otros encantamientos Juntarlas Y por lo menos Así poder mejorar La armadura Lo que quiero Principalmente Es sobre todo Subir de experiencia No bloqueo Ahorita me mando Notificaciones Youtube Qué majo Youtube Qué majo No más Estaba ¿Eh? No más Se activen Las Activen Las notificaciones Para que Os lleguen ¿Sabes? Uh Parece un fantasma Disculpa Por La claridad De la De la imagen Me acabo de dar cuenta A ver Debo ver Todo lo que llevo Solo llevo 8 diamantes A ver Tampoco te creas tú Que es mucho O eso O hago lo de los túneles Que es lo que estoy Intentando hacer Pero Más bien Me disperso Madre mía Madre mía Dentro de nada Por cierto La ronda De Saludos Si quiero que me duren Los diamantes Bien Me llega Para el casco Y la Y las botas Por aquí Aquí estoy viendo Que hay un charco De lava O sea Posiblemente Va a decir Posiblemente Que haya una cueva O algo Pero Pero mira Había diamantes Genial De momento Pechera 8 Vale Hay cueva Si me lo pones Aquí enfrente Pues Obviamente Que entramos Pam 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 Pero tú no habías dicho Que no ibas a entrar Ya pero si me lo pones Aquí delante Lo suficiente Para poderme hacer Aunque sea la armadura ¿Sabes? Uh Eso es que le diste like Y lo compartiste ¿Verdad? Eso es porque le has dado like Y lo has compartido Bueno 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 15 15 15 15 diamantes Y tenemos más cosas Y tenemos más cosas Tenemos hierro Tenemos un montón De cosas Eso es porque Eso es porque Estás por ahí Compartiendo las cositas Del canal Eso 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 mola Atentos 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 Aparecieron diamantes Esos que te has suscrito Muy bien Si me gusta Ahora si aparecen otra vez Es porque le has dado A la campana ¿De acuerdo? Si aparecen otra vez Es porque le has dado A la campanita Vamos a Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar eso Porque De momento no De momento no Uh Activaste la campana Bueno 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 Muy bien Si me gusta Si me gusta Genial Genial Mejor pico por aquí Mejor pico por aquí Lara ¿Qué tal? Llegas casi 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 al final Del directo Ahora iba justo A decir que Tocaba La ronda de Saludos Por aquí no hay que ir Tampoco Genial Pensaba que había un creeper aquí Menos mal que no Por favor Pam Pam ¿Por qué cierran los túneles? Bueno Que demasiado Demasiado perdida estoy Pam Pam Por favor Que toca ronda de saludos Por aquí Ah ¿Puede ser por aquí? ¿Puede ser? ¡Qué susto me he dado! Con el murciélago este ¿Por aquí? ¿Puede ser por aquí? Pregunto En plan En plan locura En plan Puede ser por aquí Pregunto Por aquí Por aquí no es Ve hacia la luz Caroline Por aquí Por allá Encontré La salida Antes de nada Pam 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 A ver Quemarse con la lava No creo que se haya quemado Y escaparse de casa No se me haya escapado ¿No? A ver No Me desapareció El compañero Genial Me ha desaparecido Ronda de saludos Y luego tocaría estar con la osina Por ahora Así que me voy colocando Así Así que Un saludito Simplemente A Pigpan Ángel Y Lara Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El video Directo De hoy Y ahora te voy a dejar Con la osina polar Pues para que te despidas ¡Gracias!